Luego de ser inhabilitado de su candidatura a la alcaldía de Talanga, el regidor municipal Mario Moncada anunció como su reemplazo a la profesora Lesbia Sánchez. Mediante su cuenta de Twitter, Moncada indicó que tras la clara violación a su derecho constitucional, Sánchez se presentó al Consejo Nacional Electoral para asumir su puesto y seguir luchando por la liberación de Talanga.